¡Barbas de grillo! Caracoles. ¡Qué monstruo tan monstruoso! Y cubre otras cámaras. Hay que taparlo, digo, matarlo, antes de que despide. ¡Sí, hay que matarlo! ¡Shh! ¡Shh! Bueno... ¿Qué pasa? Es... Es una niña. Sí, es muy bonita. Es muy hermosa. Parece un ángel. Ángel, ¡pah! Es una mujer. Y todas son veneno, llenas de remilgos femeninos. ¿Qué es remilgos femeninos? No lo sé. Son malos. Cállate, la despiertas. Que se despierte y que se largue de una vez. ¡Cuidado! ¡Se mueve! ¡Se despierta! ¿Qué hacemos? A esconderse. ¿Qué? ¡Cállate! ¡Ah! ¿Cómo dormí? ¿No habrán vuelto los niños? ¿Nos vemos?